Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es jueves 27 de julio del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Hoy estoy utilizando un perfume que, bueno, a mí me encanta. Ya estaba al revés. Es Individual de la Casa de Mont Blanc. Una fragancia que, bueno, ya tiene sus añitos en el mercado. Salió por ahí del 2003. Ya llovió 20 años, dos décadas. Imagínate nada más. Entonces, este perfume creo que se adelantó a su época. Porque si bien ahorita en este momento está el boom de los perfumes frutados, dulcecitos, maderosos. Este encaja dentro de ese perfil, pero lo hizo hace 20 años. Entonces, en ese sentido, de manera olfativa, sigue muy, muy vigente. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Es una fragancia súper masculina, mega sexy, muy compleja. En la salida tenemos lavanda, tenemos piña, tenemos un toque de canela. Tenemos menta, tenemos cardamomo. Tenemos geranio, tenemos patchouli, tenemos frambuesa, vainilla, almizcle. Y un etcétera. Es un perfume muy complejo en su composición. Pero, pues, mezclado de una manera deliciosa. Es un perfume frutal, dulce, almizclado, súper sexy con el cardamomo. Que contiene una verdadera chulada. Es un perfume que ha pasado como que muy desapercibido. Sin embargo, híjole, este aroma es sumamente sensual. ¿Cómo andamos en duración? Duración, dijéramos, un poquito arriba de la media. 6, 7 horas. Un perfume muy, muy rico. Muy sexy, citas románticas. Quiere llamar la atención que la gente voltee a ver quién huele tan rico. Este perfume lo logra. Una fragancia que, aparte, no la considero tan versátil. Más bien, es nocturna. Otoño, invierno. Eventos especiales por la noche. Citas románticas. Donde sí lo descarto totalmente es para el verano. Para el verano hay otras cosas que están más ad hoc. Este sí tiene un dulce medio. Frutal, especiado. No, no, no. Una locura. Un perfume muy, muy rico. A pesar del tiempo que ya tiene en el mercado. Este sí lo recomiendo para hombres jóvenes. Ya que el aroma, como lo dije, es muy contemporáneo. Aparte, digo, no es una fragancia que haya tenido tanto éxito comercial. Porque, bueno, estaba compitiendo con otros perfumes súper populares en su tiempo. Entonces, este perfume nunca fue una fragancia tan masificada que todo mundo lo usara. Y en ese sentido sigue muy vigente. Una fragancia que me encantaría si tú la conoces. Ya tiene 20 años. Seguro. Por ahí hay alguien que ya conoce esta fragancia. Y que nos puede dar más información acerca de sus experiencias. Para mí este perfume creo que vale muchísimo la pena. No olvides dejarnos en los comentarios, como ya lo dije, cuál ha sido tu experiencia con esta fragancia. Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información. Te gusta, no te gusta. Te dura, no te dura. Eso siempre es bien importante. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho. Lávate bien las manos. Y música. Música.